Tengo el estilo de ser una bacana y estamos dentro El chumas, el chumas, el chumas, el rock y el balbo La mata de la quid Viendo improvisando, me dicen que pasa a mi Yo me extraño, la mato, siempre he visto por aquí La moto cotizada y la mata de cannaví Igual que yo la mato, yo te canto de primera Tú andemos como Antonio Guantara Y la cara, la cara de mis diablo El rapper que improviso y siempre en el tablo Tengo el estilo de ser una bacana, pues tengo presado Que escuche mi mano, que llope los viejos, le meto la espalda No, 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 no Tengo el estilo de ser una macina, me dicen que pasa a mi Tengo el estilo de ser una bacana, pues tengo el estilo de ser una bacana Y yo le meto, hago un homenaje Y mi amigo, mi amigo, mi amigo, el río Y el amor, no lo comentó a mi Y yo mi amigo, mi amigo, mi hijo, el país, la mato Tengo mucho mami, como Pablo Escobar El papá que improviso, todas las puedo cranear Canta con la tina que es una bacana, yo me llena Y yo mi amigo, el río, vacilando una chiza Que llevo en la fera, voy a preguntarle al visto Y yo le meto, yo tengo muchos prigames Agua clara, natural, manantial En birra como cena porque esto es vival Calle con la disco, pero tipado La nena se porta con un alto grado Visado soldado, caminando a trago Y no premiando, me meto en fuerte De repente, pa' los raperos de dólar Puro billete de 20